¿Qué es el Simulacro Nacional de Evacuación por Sismo? Al ser Costa Rica un país altamente tectónico, donde muchas placas interactúan, tenemos sismos en todo momento y en todo lugar. Por eso, desde la Red Simulógica Nacional, nos parece importante invitarlos al cuarto simulacro nacional de evacuación por sismo, que se realizará el próximo 10 de agosto a las 10 de la mañana. ¡Gracias!